Música Conectados con Kipi se da en el marco de nuestro programa Conexiones para el Desarrollo donde buscamos donarle a 21 comunidades del proyecto COYA que está en talla caja Huancavelica el Kipi Kit Mini Steam creado por el profesor Walter Velázquez por medio de este Kipi lo que buscamos es fortalecer las capacidades de niños y niñas con relación a temas como la ciencia, la robótica, la tecnología y también el aprendizaje de lenguas originarias como el Quechua, el Ayánica, el Español y otros idiomas más La brecha que se tiene en la jurisdicción del objeto de talla caja es de un 48% de niños y niñas que no tienen conectividad El robot Kipi es una tecnología contextualizada a nuestra realidad y tiene beneficios, facilidad en la comunicación, fomenta la motivación de los estudiantes aumenta la eficiencia de los maestros, incentiva el trabajo cooperativo grupal nos da la oportunidad de alfabetizarnos digitalmente, mejora los logros de aprendizaje potenciando el rendimiento de los estudiantes, entre otros Llegué a la idea de Kipi cuando en plena pandemia pude observar la problemática de la poca participación de muchos docentes, obviamente por el motivo de la pandemia y construir esta herramienta para justamente sigan aprendiendo a pesar de las dificultades y que de una u otra manera los estudiantes puedan utilizar a Kipi en su proceso de enseñanza y aprendizaje Mi sueño para con Kipi es justamente seguir desarrollando sus capacidades que se vuelva un poquito más útil y que sirva justamente a los estudiantes, a las escuelas fortalecer un poquito más sus habilidades digitales y básicamente pues que sea una herramienta didáctica que motive a los estudiantes a curiosear y sobre todo acercarse mucho más a las tecnologías Un alumno puede programar a Kipi, en este caso tenemos la versión Kipi en el Mestim y justamente para que pueda interactuar a través del juego, de la digitalización de la programación y pueda darse cuenta el estudiante que la relación del aprendizaje uniéndose a la tecnología es en realidad un poco más significativo Nuestros niños son inquietos, creativos, ahora que vamos a entrar a la presencialidad van a poder utilizar Y qué importante Kipi que ahora va a ir a nuestra institución educativa y ahora vamos a poder de repente compartir, interactuar con este robotito y los niños van a estar encantados van a interactuar con él y yo sé que van a aprender muchas cosas nuevas La institución educativa es multigrado, entonces allá la comunidad educativa generalmente se dedican a lo que es la agricultura y la ganadería como también nuestros estudiantes generalmente ellos se dedican a esas actividades en el apoyo a sus padres, a sus madres entonces lo que nosotros nos centramos como institución educativa EIB en revalorar su cultura, su arte, sus tradiciones Muchas de las escuelas beneficiarias son parte del programa Escuela Intercultural Bilingüe Es por eso que estamos usando a Kipi como una forma de poder revalorizar el quechua y poder incentivar y motivar el amor a la ciencia Agradezco mucho a Consorcio Transmantaro por fijarse en el laboratorio de creatividad de Colcabamba y estimular a la adquisición justamente de Kipis para poder donar a muchas escuelas Eso significa darle valor a la ciencia y sobre todo a la educación en nuestra provincia principalmente del cual estoy muy agradecido Nuestro propósito superior es poder transmitir conexiones que inspiran y como parte de nuestro compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible número 4 que es educación de calidad Queremos cerrar las brechas en la educación por medio de la innovación teniendo profesores capacitados y alumnos con amor hacia la ciencia y hacia la tecnología